Amor de lejos es de... Que levante la mano, ¿quién piensa que amor de lejos es de pendejos? O sea, ¿qué quiere decir? Que si el día de hoy los quiero, como todos venimos solteros, nos llegamos a enamorar de alguien de por acá, ¿vamos a ser pendejos? Que levante la mano, ¿quién piensa eso? Nosotros sí creemos en el amor a distancia, nosotros sí creemos en la buena voluntad que tienen las mujeres, creemos en el amor por WhatsApp, esas caritas con corazón, para nosotros amor de lejos es... ¡Lejos de ti bailamos, niña! Esa canción, allá en mi pueblito, allá en Cholula, allá donde los hombres son príncipes y las mujeres vírgenes también la conocen como chile, limón y vinagre. Aquel cabrón que se cerca de una vieja y no baile, ¿que se vaya a dónde, chicas? ¡Ajó! 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 ¡Eh! ¡Eh! Hace tanto que el mojito no se levantó Será porque adentro a mí Un gran dolor Me saliste no volver Aquella noche yo morí Hace tanto que el mojito no se levantó El tiempo dentro del castillo no se detiene Para enseñar a quien te hunde Que te he perdido para siempre Como te digo que me sentes a vivir Y que te he perdido para siempre Y que te he perdido para siempre Y que te he perdido para siempre ¡Eh! 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 Voy a morir ¡Ay cómo duele! Vivir sin ti Dijo de ti Voy a morir ¡Ay cómo duele! ¡Vive sin ti! Vamos a cruzar, a generar Hoy no me haces el gol, no me haces el gol ¡Eh! Hace que dentro de mí me salió, me dejó El amor que adentro a mí, un gran dolor, decidiste yo volver, a mi amor que yo fui. El amor que adentro a mí, un gran dolor que adentro a mí, que adentro a mí, un gran dolor que adentro a mí, que adentro a mí, un gran dolor que adentro a mí, que adentro a mí, un gran dolor que adentro a mí, que adentro a mí, que adentro a mí, un gran dolor que adentro a mí, 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 ¡Suscríbete al canal!